llegó navidad y yo sin ti señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo cero clickbait el último vídeo pero del año 2023 esto es un vídeo de chill aquí no vamos a hablar de ningún tema específico más nada que en verdad todo el que me está viendo desearle una feliz navidad un próspero año nuevo y nada señores nos vemos en 2024 con el contenido que que podamos hacer no navidad es una época donde que se yo la gente se vuelve loca sin olvidar de qué por ejemplo el día de navidad no 25 de diciembre o nochebuena 24 lo que son dos días como cualquier otro obviamente son dos días que se aprovechan para estar con la familia o con quien sea que tú tengas o solo si te toca estar solo whatever pero la gente a veces sea loca y son fechas donde vemos muchas catástrofes con muchos accidentes muchas pérdidas humanas porque la gente se vuelve loca y son dos días normales domingo 24 luna 25 malte 26 miércoles 27 jueves 28 domingo 29 o sea los días siguen loco año nuevo o sea no hay algo que tú mire en el cielo y diga hoy es primero de enero año 25 no un día normal primero de enero quien te dijo a ti como tú sabes que es 2025 perdón 2024 vino dio y bajó y digo hoy es 2024 no no hay nada lo que es un día normal como cualquier otro y la gente se vuelve loca entonces son fechas que yo recomiendo disfruten de su tranquilidad disfrute con conciencia si va a manejar no no se vuelva loco no vaya rápido hay mucho loco manejando no se vuelva loco bebiendo coma lo más que le dé la gana lo más que usted pueda pero tranquilo que el mundo no se va a acabar una época señores donde bueno ya se está acabando el año ya se acabó el año ya estamos en 2024 y en una época para uno reflexionar todo el año cosas que pasaron y para tu conocer tu conocer realmente tu círculo tiene al final del día quienes son tus amigos en esta época donde tú te das cuenta quiénes son tus amigos quiénes son lo que realmente están para ti yo me he dado cuenta en este año que han yo he tenido personas que han estado ahí para mí y son personas que no son ni siquiera familia mía pero familia en lo absoluto no diga un allegado nada personas que yo físicamente ni lo conozco que nunca lo he visto y son personas que han estado más pendiente de mí que personas que dicen increíble y es algo que yo aprendí este año que hay personas que están muy pendiente de uno en el buen sentido que se preocupan por ti que están pendiente a ti que te cuidan que te quieren que te lo dejan saber que que no les pesa buscarte que no les pesa escribirte y que están ahí que están ahí que están pendiente a cada paso que tú da y te lo hacen saber y personas que tú ves que que vayan es un año donde yo por ejemplo aprendí que en las relaciones no no las cosas no se pueden basar simplemente en palabras y acciones una acción vale más que mil palabras de boca como dicen aquí en la República Dominicana todo el mundo es duro pero son las acciones entonces hay personas que te prometen villas y castillas palabras pero en acciones hay personas que dicen que te quieren pero no te lo demuestran cuando tú necesitas llamarlo no te agarran una llamada hay personas que te dicen te extraño pero tú dices yo voy para tu casa y cuando tú tocas el timbre no te abren eso se da señores entonces es un año donde yo aprendí eso que no hay acción no hay palabras son acciones y es un año donde yo pasé por por personas que por ejemplo yo fui full acción no palabras pues con palabras yo no hago nada y personas que fueron simplemente palabras palabras y palabras y yo hechos acciones hechos acciones hechos acciones hechos acciones y esas personas fueron palabras promesas palabras promesas palabras promesas palabras promesas coño llega un punto de uno se cansa y ahora en fin de año que como que por más que uno quiera hacerse el duro pero una época un poco sabe motiva donde uno se pone a pensar cosas que pasaron en el año y se pone a reflexionar reflexión no es quizá qué sé yo reflexión uno se da cuenta de eso o sea empezar un año nuevo donde lo convocas personas que rodé hasta de personas que realmente se interesen por ti y que lo demuestren no palabras de boca como dicen aquí en la República Dominicana todo el mundo es duro un año que loco una de las cosas buenas que me pasó fue recuperar mi canal de YouTube quizá tú estás en este canal eres nuevo paso y te explico este fue un canal que yo empecé en 2017 que hasta noviembre 2022 fueron 2018, 2020, 2021, 2022 cinco años ininterrumpidos de contenido más de dos mil y pico de vídeos vídeos todos los días y directos live streaming jugando de vez en cuando pero con vídeos todos los días 12 y media del mediodía hora santo domingo República Dominicana hasta que en noviembre 2022 por una serie de strikes y mierda del algoritmo de YouTube perdí mi canal el que ha visto mi canal es un contenido súper family friendly podemos decirlo tecnología videojuegos bla 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 etcétera y bueno perdí mi canal y en noviembre 2023 un año después sin ya tener esperanza de que bueno ya yo no recupero eso más nunca en la vida lo recuperé y fue una de las cosas buenas que me pasó este año realmente como ustedes han visto hasta la fecha en la cual yo estoy subiendo este vídeo posiblemente lo suba el viernes 20 viene 20 viene 23 o sábado 20 viene 23 no sábado 23 hay como cinco o seis vídeos desde que me regresaron el canal que fue el 28 de noviembre y hemos estado un poquito activo hemos hecho otro uno que otro directo que viendo los directos hice más de 10 horas de directo como casi 20 horas de directo jugando con los duris entre los varios directos en dos o tres días y hemos hecho un comeback sólo les pido a los dos o tres gatos que me ven señores paciencia realmente fue un año donde obviamente yo no tuve activo en esto de la de youtube aunque sí tenía un canal secundario donde a cada rato hacía directo o sea siempre estado activo pero no haciendo vídeos porque ya esto es otra cosa y en lo que va de mes he hecho seis vídeos que están subidos en el canal y eso me ha degastado físicamente hace esos seis vídeos más que 30 vídeos que era lo que yo subía al mes hasta noviembre 2022 desde 2017 porque obviamente llega un año donde he perdido esa creatividad he perdido esa ese ánimo realmente ahora mismo no tengo una motivación para hacer vídeos realmente no señores es un canal que económicamente no está produciendo prácticamente nada y al final bueno uno cuenta con el apoyo de los pocos suscriptores que te ven y del algoritmo que es quien realmente impulsa el vídeo que de ahí que vienen los views pero no hay motivación señor no hay una motivación como antes que tú sabes que uno estaba generando ingresos de este canal y que uno estaba más bacano que el canal estaba más bacano pero ahora mismo estamos como como en un paro y no solamente en lo económico estoy en otras cosas a nivel personal y como que ese vídeo como que loco exige mucho físicamente de mí y mentalmente y no tengo esa energía para loco todos los días mi vídeo editar miniaturas y yo en un día te grababa 7 8 vídeos yo ahora mismo te grabo a la semana un vídeo y ya estoy aportado porque cansa cansa señores un proceso creativo no es algo del otro mundo pero cansa porque fueron cinco años subiendo vídeos de forma ininterrumpida pero bueno en 2024 vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a seguir tengo ahí estado en estos días haciendo contenido que voy a subir en 2024 nada del otro mundo diría yo estoy jugando cierto juego que lo estoy grabando y lo voy a subir para que lo quiera ver es un contenido que realmente me jode a nivel de algoritmo porque no lo ve nadie y algoritmo no me lo recomienda pero no me voy a matar haciendo vídeos todos los días de 20 a 30 minutos buscando un tema investigando no me interesa realmente yo subo lo que puedo pero bueno sí que en verdad señores en estos días ya que se acaba el año me da darle gracias gracias por aquello que por ejemplo cuando yo subí el primer vídeo después del comeback que fue estoy de vuelta después de un año primer vídeo ahí lo pueden ver lo subí hace tres semanas loco yo pensé que el algoritmo no me iba a recomendar porque un canal que estaba un año fuera de línea y loco ese vídeo cogió 200 y pico de vídeos que no es nada del otro mundo o sea yo tengo vídeo con medio millón de visitas pero me sorprendí o sea yo mierda y me comentaron muchos suscriptores que después más nunca volvieron a comentar ni más nunca lo vi en un directo pero coño yo mielquina al menos los tigres los tigres diablo están pendiente a uno tú sabes miel del loco y eso a uno lo motiva realmente fue una motivación y bueno en el mes que va de canal ya hay seis vídeos guau seis vídeos yo subía 30 al mes lo promedio no 25 30 40 sumándole lo directo también pero realmente gracias a ustedes gracias a los que han visto los vídeos a los que lo han compartido a los que le han dado like a lo que le han dado dislike obviamente gracias especiales a todos han sacado su tiempo gracias a lo que se han hecho miembros del canal porque realmente eso es un impulso para uno hacer contenido y gracias gracias a los que se han hecho miembros pueden hacerse miembros la membresía va de dos dólares al menos ya no un dólar la subía dos dólares con un dólar yo no hago nada ni con dos pero es mejor dos que uno uno más uno son dos más uno son tres cuatro cinco cinco diez pero realmente gracias señores gracias por el apoyo tengo varias ideas de vídeos que iba a subir ahora en diciembre pero no la dejo penero en estos días aprovecharé lo grabaré o lo grabo ya en enero y lo subo pero tengo varias ideas que tengo desde hace mucho tiempo y que no lo grabé nunca porque no lo iba a subir en el canal secundario que pueden suscribirse pep lifestyle extra se llama link en la descripción de este vídeo en los comentarios piñado pero realmente gracias señores pero que tengan una feliz navidad que la pasen bien que la pasen en familia o con quien sea que le toque pasarla recuerden que estos son días comerciales como cualquier otro si se come mucho se está con la familia aprovechen pero no se vuelvan locos son días comerciales igual que san valentín igual que esto por ejemplo hay pareja que en san valentín que se regala una flor san valentín es todos los días la llama de la pareja hay que tenerla todos los días no solamente el 14 de febrero agarra a su mujer a la 2 de la mañana y dale en leña por ese fundillo no tiene que esperar el 14 de febrero el día de la madre tú no tienes que esperar el día de la madre para dar una flor a tu mamá tú le puedes regalar una flor en junio en julio en agosto en septiembre o sea son días comerciales pero bueno qué vamos a hacer como navidad como día de año nuevo pero sí señoras no se vuelvan locos manejen con prudencia beban con responsabilidad no coman con gula y nada nos vemos en uno de estos días así que eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y como siempre después no olviden comentar suscribirse y dejar su like checkerado hasta la próxima feliz navidad y próspero año nuevo gracias por el apoyo nos vemos una próxima